No podré seguir viviendo como estoy Pensando cada día lo que harás Sufriendo porque hoy te necesito aquí Y tú no estás No, no sé qué voy a hacer para olvidar Tanto espacio tus recuerdos siguen igual Intento ser feliz pero no puedo estar de ya Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor Pero yo sé que tú también estás sufriendo igual que yo Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor Pero yo sé, también lo sé que estás sufriendo igual que yo No podré seguir viviendo si no estás Pensando cada día lo que harás Sufriendo porque hoy te necesito aquí Y tú no estás Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor Pero yo sé que tú también estás sufriendo igual que yo Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor Pero yo sé, también lo sé que estás sufriendo igual que yo Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor Pero yo sé que tú también estás sufriendo igual que yo Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor Pero yo sé que en el amor hay ganador y perdedor Pero yo sé, también lo sé que estás sufriendo igual que yo Igual que yo